Bueno, nosotros hemos presentado en el año 2020 un proyecto de ordenanza para crear una campaña de concientización denominada El Acoso es Violencia. El proyecto ya ha sido aprobado por unanimidad del Consejo Deliberante y hoy empieza a ser implementado el programa a través de la Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Lo que busca el proyecto es instalar señalética en espacios públicos refiriendo al acoso callejero que sufrimos las mujeres lamentablemente todos los días y bueno, para empezar a visibilizar esta modalidad de violencia. A ver, ¿el proyecto abarca también otro tipo de violencia? El proyecto en principio habla del acoso callejero como una modalidad de violencia que esto está en la ley nacional 27.501 establecido y lo que queremos es dar visibilidad al mal llamado piropo que muchas veces está naturalizado, está en la sociedad y queremos empezar a hablar del acoso callejero como una modalidad de violencia. También está incluido dentro del proyecto la posibilidad de dar charlas tanto para dentro del espacio de la municipalidad como para hacia afuera con los vecinos de la ciudad para poder concientizar y erradicar esta modalidad de violencia. Formar y concientizar en el hecho de que el acoso callejero es un tipo de violencia cosa que no estaba considerada así. Entonces continuamos, esto es parte de un trabajo de concientización que tiene que ver con una política de Estado del municipio con respecto al género y la violencia de género. ¿Tratando de asegurar caminada segura a las mujeres precisamente? Sí, sin duda. Tenemos estudios, estadísticas, donde se demuestra que altísimo porcentaje de las mujeres han sufrido el acoso callejero y todo esto motivó a promover esta legislación, aplicarla y bueno, ir concretando pasos como este que tiene que ver con la nueva señalización. El inicio de la costanera, pero se va a llevar esto a otros lugares, a otros puntos, a otras calles. Exactamente, la idea es ir progresando en los espacios libres, en los espacios públicos de la ciudad.